Hola, hola amigos, sean bienvenidos más al canal y miren lo que les traigo hoy. Vamos a hacer esta pasta de dátiles que se va a convertir en un endulzante 100% natural. Lleva solamente dos ingredientes. Vamos a verlo de inmediato. Vamos a usar estos dátiles que los venden en el supermercado, los encuentran fácilmente y los vamos a poner en un pozuelito al cual le vamos a echar agua casi hirviendo, agua bien caliente. Esto los va a hidratar. Lo vamos a dejar ahí de una media hora a una hora. Pasado este tiempo, le vamos a botar el agua y le vamos a quitar la semilla que tiene en el interior. Esto después, si quieres, también coges un cuchillo y los cortas también en pedazos más pequeños. Ahora vamos a poner todo en la batidora, nuestros dátiles y vamos a echarle poquita agua. Vamos a hacerlo poco a poco para que nos quede esta pasta densa y vamos a empezar a batir. Miren ustedes con qué sencillez se puede hacer esta pasta de dátiles. Aquí está el resultado. Miren ustedes qué cremosa y bien oscurita esta pasta de dátiles. Genial. 100% natural, caballero. Esto se puede dar hasta los niños chiquiticos. Ahora lo vamos a poner en un recipiente que tenga tapa y esto va a durar en el refrigerador más o menos una semana. Lo puedes usar para endulzar yogures, para hacer galletas, para hacer tartas y muchísimas cosas más. Si no estás suscrito a este canal, este es el momento para hacerlo que verás muchísimas recetas. Regálame un like si te gustó y también clica la campanita. ¡Vamos a lo mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!